Augusto Salazar Bondi fue creado con resolución 1917, un 18 de octubre del año 1966, siendo su primer director el licenciado Ernesto Luna Soto. Recibamos con fuertes aplausos a la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Somos una institución educativa pública segura, saludable y ecoeficiente, teniendo como lema ciencia, disciplina y cultura. Con personal competitivo, emprendedor y eficiente, en busca del cambio y que permite mejorar el proceso de aprendizaje, intentado en los valores de respeto, responsabilidad y solidaridad, formando ciudadanos capaces para convivir en una sociedad democrática, sostenible e inclusiva. Fuertes los aplausos para esta bonita banda que el día de hoy nos presenta la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Tenemos como ejemplos al doctor José Adrián Cabezas Morales, científico internacional, pues que todos conocemos. La doctora Nora Martínez Suroaga también se encuentra entre los tres alumnos de esta prestigiosa institución educativa. Actualmente se encuentra bajo la dirección del licenciado en educación y abogado doctor Luis Pardo Paredes. Institución educativa Augusto Salazar Bondi. Ya ingresando a la pista de decide. Ahí podemos observar al señor director, señor director de la institución educativa, como claro ejemplo, pues, porque así es, se enseña con el ejemplo al señor director, al licenciado Federugo Zapata y a todo el personal docente. Fuertes los aplausos para todo el personal directivo y docente de la institución educativa, Augusto Salazar Bondi. Contamos con el apoyo del gobierno local, alumnos, padres de familia, alumnos y todo el personal que elabora en nuestra institución. Comprometidos en seguir la senda del desarrollo y rutas de aprendizaje y marco del buen desempeño significativo con la finalidad de alcanzar. Agradeciendo en esta oportunidad a los integrantes de la promoción 90 por la donación de los uniformes. A los alumnos integrantes de la gran banda de música y guerra de nuestra institución que hoy lucen con gallardía. Fuertes los aplausos. Institución educativa Augusto Salazar Bondi. La excelencia educativa. ¡Feliz 453 aniversario Shanghai! ¡Feliz 453 aniversario Shanghai! Casta America acrílico de Casta Inggrino Alertado por el Comprinador de Famosa 1994 En Ferrar Ciudad deWelcome Se los regresa de campesas e intercambio assumptions Gracias por ver el video.